bueno chicos muy buenas tardes para todos muy buenas tardes noches básicamente estamos aquí les cuento ya arrancando este pequeño streaming va a ser más corto porque nos encontramos digamos finalizando ya el año estamos hoy a 30 de diciembre arrancamos este proyecto la idea es que vayamos integrando más y más cosas las vayamos organizando el día de ayer estuvimos trabajando en jamboard la estructura básica del proyecto ya que tengo unos jamboards se pone los que con los que estuvimos organizando este va a ser el portafolio aquí nos quedamos la vez pasada o sea el día de ayer hablábamos de que íbamos a trabajar una base de inteligencia artificial y vamos a trabajar esto en la parte inferior vamos a poner varias un collage llamémoslo así de varias tecnologías varios iconos de tecnología el furor si es el furor tradicional y vamos a poner aquí un enlace de whatsapp y vamos a montar un vídeo eso a raíz de que hicimos un benchmark la vez pasada vamos a poner un vídeo y vamos a poner un icono acá vamos a inventarnos un icono vamos a revisar ese icono cómo lo podríamos desarrollar y la idea es que haya un pequeño chat bot que uno le escriba oye digamos yo lo entrene esa inteligencia artificial y éste nos diga bueno vamos a montar esto vamos a quitar esto vamos a montar aquello la idea es que simplemente todo esto que tenga un espacio de login y que el login y el logo que se puede poner en la parte superior entonces me permite a mí cargar por ejemplo pequeños post o organizar ciertas datas de la información inclusive activar o inactivar la inteligencia artificial por si pronto se acaban la parte de los recursos entonces que digamos se consumió todos los recursos y no lo hemos pagado aún entonces para evitar digamos que la persona tenga una mala experiencia entonces entraríamos ahí y no la activaría podemos generar una notificación enviar nuestro corrector ni cosas cosas se podrían realizar y crear un pequeño vídeo listo que ese vídeo también vamos a utilizar la inteligencia artificial para poderlo montar aquí vamos a montar el about o sea el quiénes somos a bueno aquí en el home en la parte de arriba y va a estar nuestra imagen no sé organizada de tal manera y un poquitico de texto la idea es que haya textos muy grandes con base en los best marks que estuvimos con los que estuvimos trabajando y también no hable hablando de nosotros pues la idea es que también hablemos de nosotros pero como personas que nos mostremos a los demás como personas llamémoslo así esa esa sería digamos como el producto final la idea es que también tengamos un espacio de proyectos entonces aquí se vendría a integrarse ese espacio de proyectos no solamente las tecnologías que nos manejamos sino que haya un espacio de proyectos y esto lo pusimos acá entonces al final que digamos por ejemplo digamos haya pequeños bloques de contenidos que nos permitan hablar de ciertos proyectos cierta y aparte de eso que también se puedan compartir contenidos entonces eso básicamente fue lo que se habló el día de ayer y se organizó el día de hoy vamos a hacer una pequeña integración utilizando mes 10 pero entonces para esto necesitamos hacer las respectivas configuraciones de instalación entonces por ejemplo en el caso de nosotros vamos a trabajar ahorita vamos a instalar no j s listo yo en el panel de control en mi panel ya tengo en el panel de control ya en este momento tengo instalado aquí está perdón perdón voy a entrar ya tengo un nuevo j s vamos a abrir por ejemplo el base aquí el base listo y aquí en el base vamos a ver que efectivamente yo tengo un nuevo j s instalado y sería no versión listo tengo la 20.9 vamos a ver cuáles son las últimas versiones que aparecerían aquí entonces yo tengo allí aparece una versión de 20.10 creo que está muy bien está muy bien en versionamiento no vendría a instalarlo pero si les voy a explicar ustedes cómo instalar no ustedes simplemente lo que van a hacer es descargarlo y a la hora de descargarlo simplemente le dan siguiente siguiente en windows en mac simplemente lo descargan y tendrían que hacerlo por consola esa sería una práctica un poquito distinta y es así la haríamos de pronto cuando tengamos la mac y podamos estar trabajando con python listo que les ayudo a hacer la prueba aquí para que lo podamos hacer algo que es muy importante saber es que una de las formas en las que a mí me gusta aprender yo aprendo muchísimo así lo hago es una forma que yo yo hago es que yo ingreso directamente a la documentación o sea la documentación para mí es la ruta principal de todo el proceso entonces básicamente porque es que me permite a mí pues reconocer cada uno de los elementos por eso yo voy a a la hora de trabajar con ustedes en este laboratorio voy a estar practicando muchísimo sobre la misma documentación a mí me gusta trabajar sobre la documentación creo que la documentación es es el rutero que nosotros tendríamos que tener para poder trabajar listo entonces está esta documentación la idea es que le echamos un ojito el día de hoy y otra forma también importante son varias formas una de de una de ellas de la documentación la segunda forma es un chat sheet listo de nes 10 listo porque porque definitivamente nes 10 me permite a mí tener como los elementos el chat si me permite a mí tener digamos los elementos propios para poder trabajar listo para poderlo hacer Entonces, aquí, por ejemplo, dice la instalación, cómo sería. Aquí sería para poder iniciar el proyecto, con cuáles serían los elementos. Para poder crear páginas, entonces, ahí lo dice. Las rutas dinámicas, cómo estarían distribuidas, los links, los componentes tipo link, ¿cierto? Las rutas tipo API, las rutas tipo API también las vamos a revisar. Y aquí hay un spreadsheet, aunque no está muy profundo, digamos, no hay mucha información. Pero lo que pasa es que el spreadsheet me permite a mí obtener elementos que serían la tercera forma. En este caso, digamos, por ejemplo, yo busco part, ¿listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a practicar cada uno de los elementos que aparecen aquí. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Yo, un ejemplo, digamos, quiero ver las páginas. Entonces, acá. Vamos a ponerla aquí en este punto. Entonces, crea un ejemplo de pages. Entonces, usando nest.js. ¿Listo? Y explica el por qué el código, por ejemplo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver cómo es que lo va a crear. Entonces, aquí nos dice cómo es que se va a crear el directorio. Cómo es que vamos a integrar la información del directorio. Miren, si ven la situación. Aquí, por ejemplo, en pages, crea directamente los directorios. Entonces, ahí me gusta trabajar, por ejemplo, utilizando los index. Aquí, por ejemplo, creo un directorio. Bueno, aquí no creo un solo directorio. Creo varios directorios. La idea es que comencemos a probar, digamos, cada una de ellas. Bueno, en el caso de dynamic roads. Entonces, crea una dynamic roads y entonces aquí le vamos a poner, básicamente, usando nest.js y explica el código. Aquí está. Y explica, usando nest.js y explica el código. ¿Ven el prompt? Entonces, aquí vamos a ver cómo es que va a trabajar la dynamic roads. ¿Listo? Aquí está, por ejemplo, page, post y aquí nos aparece cómo sería la dynamic roads. Entonces, esto ya lo vamos a probar. Vamos a ir probando elemento por elemento. Ahí están todos y por eso el Getsuit es tan importante a la hora de yo poder establecer, digamos, diferentes opciones. ¿Listo? Entonces, la documentación para mí es súper importante. También me gustan otras formas. Ahorita la vamos a ver con Teguit, vamos a verlo con HTML. Hay otras formas que permiten a mí poder, digamos, obtenerlas. Yo aquí voy a hacer un contexto, el día de hoy se va a hacer un contexto, una contextualización teórica de nest.js. ¿Listo? Viendo la documentación, viendo, digamos, el Chetsuit. Vamos a ver qué otro Chetsuit nos puede iluminar. De pronto. Ah, bueno. Y la última, que para mí es súper fundamental, son los ejemplos construidos con esa plataforma directamente en GitHub. Esa es otra forma que yo utilizo muchísimo. Entonces, yo entro a GitHub. Me gusta mucho hacerlo y siento que lo hago. Y, por ejemplo, ahí hay una llamada Real World. Creo que se escribe así, Real World, que es un repositorio súper importante, realmente súper importante, en el cual yo puedo ver diferentes repositorios. Por ejemplo, aquí está el Real World, pero de Angular, ¿sí ven? Entonces, vamos a entrar a la página principal de Real World. O sea, aquí está el Real World. Y vamos a entrar, vamos a ver si aquí nos permite revisar el origen, o sea, el original, la principal. Aquí, por ejemplo, está todos los elementos. Nets.js 13, miren, por ejemplo, aquí hay un Nets.js 13. Aquí hay un ejemplo en Nets.js 13, un frontend, ¿sí ven? Y ahí tiene, miren, tiene Server Components, Layouts y Streaming, ¿ven? Estos, por ejemplo, hay muchos más, hay muchos otros. O sea, aquí tenemos una cantidad abrupta de ejemplos. Esta es una opción que a mí me gusta mucho utilizarlo cuando yo necesito trabajar proyectos. Porque es que definir las arquitecturas a veces es muy complicado. Por ejemplo, hay algo llamado Clean Code. Y cuando yo programo Clean Code, el programa de Clean Code, a la hora de estructurarlo dentro de, por ejemplo, Nets.js, es un poquito complejo, ¿sí? Entonces, yo me vinculo a ciertos productos que me permiten a mí establecer esta información. Entonces, yo les voy a mostrar aquí ya compartiéndoles la pantalla. Vamos a compartir la pantalla acá, un momentico. Y les voy a mostrar aquí ya me estoy, me estoy visibilizando, perfecto, ¿listo? Entonces, ahora sí, ya les conté. Entonces, vamos a ver los ejemplos. La documentación simplemente es ingresar a Nets.js.org. Aquí estaría listado con la respectiva documentación. Eso sí lo vamos a trabajar nosotros normalmente. Espérenme, yo, permítame un momentico. Yo muevo la cámara, un momentico. Yo la voy a mover para que podamos ver un poquito mejor. Todos los contenidos la voy a poner un poquito más chiquita. Listo, perfecto. Entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos Chet Sheet, que es lo que yo les he hablado ahorita. Ustedes pueden ingresar a ChetSheet.net y ahí van a encontrar muchísimos. Dentro de ChetSheet, ustedes van a dar, por ejemplo, uno de ellos fue este de Nets, ¿sí? Que era un blog en Medium. Aquí está, por ejemplo. Y ustedes van a encontrar, por ejemplo, cómo se instala, cómo se inicia. Cuáles son las páginas. Las rutas dinámicas. Por ejemplo, aquí en Bart, que era lo que yo les he mostrado ahorita, que no les estaba compartiendo. Aquí está el ejemplo. Esto lo vamos a hacer ahorita, o sea, aquí hay un pequeño ejemplo. Y en Bart nos activó la información. ¿Por qué así? Porque de pronto ChetGPT no nos muestra la última versión de Nets.js, por ejemplo, ¿sí? Puede que encontremos versiones antiguas de Nets.js utilizando ChetGPT. Por eso, de pronto, me gusta más utilizar herramientas como Bart. Pero si llevamos, por ejemplo, yo tomara exactamente el mismo prompt, entonces, y le pidiera un ejemplo de con Nets.js, ¿sí? Él mire lo que va a hacer. Básicamente va a hacer lo mismo, mire. Va a hacer un ejemplo en donde vamos a poner todo utilizando Pages. Ahí está. Y ahí nos muestra cómo crear, ¿no? Pages About. Este ejemplo también sería muy funcional poderlo utilizar. Ahorita aquí instalemos Pages. La otra opción que yo les decía era poder, mire, por ejemplo, este ChetGPT. Bueno, vamos a seguir mirando aquí rápidamente. Aquí, mira, aquí hay varios, aquí hay muchísimos. Listo. Muchísimos contenidos. Aquí estamos directamente en esta página. Listo. Y aquí tenemos un ejemplo de Nets.js. Muy importante poder leer códigos. La lectura de los códigos es algo muy importante. Y aquí, por ejemplo, cómo es que se crea. Aquí está. Mira, miren el manual tan interesante como lo propusieron, ¿no? Entonces, cómo se crea en TypeScript, cómo se organiza el TypeScript, cómo deberíamos utilizarlo, cómo manipular el S-Lint, miren, el manual de instalación. Entonces, aquí está con NPM cómo instalamos el React, el Nets.js. Yo querería que la instalación manual, que está para poder agregar al paquete JSON. Eso automáticamente lo hace CreateNets por nosotros. Entonces, o sea, me refiero a este, CreateNets.js. Listo. Se lo hace automáticamente con nosotros. Aquí está la routing, las rutas, cómo es que se establecen, los metatags, cómo los podemos establecer. Y aquí vemos que aquí aparece una página llamada Nets.js. ¿Ven? Aquí está para poder integrar los metatags, por ejemplo, en la función home, cómo la integró. Listo. Aquí está, verdad, ya todos y cada uno de cómo integrarlo, ¿no? Cómo integrar, por ejemplo, SaaS, cómo se integra T-Wint. Aquí está cómo integrar T-Wint, que explica inclusive los módulos y todo, cómo se integra. Está el GS, cómo es que vamos a trabajar los estilos, etc. Entonces, esta autenticación, o sea, esta organización teórica, para mí es muy importante y la inteligencia artificial hoy en día me está permitiendo hacer. Entonces, cuando yo me defino directamente y yo sé que efectivamente lo puedo organizar, entonces, y que la inteligencia artificial me pueda ayudar, esto definitivamente se mueve mucho más rápido, definitivamente. O sea, esto definitivamente nos permite a nosotros, a ver, aquí, ya, estamos mostrándonos, qué pena. Entonces, esto definitivamente rompe, rompe todo, rompe la cabeza. ¿Y por qué rompe la cabeza? ¿Por qué no rompe la cabeza? Porque esto en definitiva nos abre muchísimas posibilidades de poder establecer una ruta pequeña de aprendizaje. Yo les hablaba de la última, que era la creación de Real Word. Ustedes van a buscar Real Word. ¿Listo? Usualmente uno encuentra, cuando uno va a entrar, por ejemplo, a Google, uno le escribe Real Word en Google. Vamos a hacer el ejemplo aquí. ¿Listo? Escribimos Real Word. Acá en GitHub aparecen muchísimos, por ejemplo, cómo se utiliza RIA y Redux. Mírenlo, ahí está. Cypress, cómo lo manejamos. Cypress ahorita es bueno, pero por la cuestión de pago es costoso, la verdad. Entonces, no sé, trabajaría otros tipos de testing. La idea es que después de hacer este proyecto se haga un proyecto nuevo utilizando mayores actividades, utilizando Sustan. Vamos a mirar cómo integramos Fast ATI más bacano con React Native. Tengo proyecciones el otro año, vamos a ver si monto más contenido en canal, porque me la paso programando y programo y programo mucho, pero no se establece nada en línea. Y esto puede convertirse en un problema porque al final no estoy generando contenidos y tampoco estoy programando, digamos, aunque programo para mí, mucho para mí, pero no para la comunidad. Y la idea es estar este año más fuerte en la comunidad. Ese es uno de los deseos que yo tengo, ser más fuerte en comunidad este año. Por eso, si ustedes pueden seguirme, sería muy bueno, ¿sí? Ahí vamos nosotros creciendo. Tengo muchísimo contenido de Angular, porque llevo muchos años programando con Angular. Llevo muchos años trabajando con PHP con Laravel. Tengo muchas cosas también para mostrar de ciencia de datos. Y tengo muchísimas cosas para hablar de, no sé, inteligencias artificiales, de IoT. O sea, mejor dicho, van a haber muchísimos temas. Entonces, bueno, cuando yo ingreso aquí a Real Word, aquí entramos a Real Word, siempre va a aparecer, si es un repositor original, va a aparecer Real Word, pero la base, la raíz. ¿Listo? Este es el tema de la raíz. ¿Listo? Y aquí la situación es que yo voy a entrar al link de la raíz. Aquí está. Entonces, cuando yo entro acá, que estas son las implementaciones, vamos a entrar básicamente a los procesos. Vamos a entrar aquí. Vamos a hacer aquí. Permítame un momentico. Voy a mostrarlo acá. ¿Listo? Entonces, acá está Real Word. Ahí está la conexión. Ahí está toda la información por conexión. Aquí están todos. Aquí, por ejemplo, tenemos uno en Nets.js 13. Miren. Este es Nets.js 13. Ahí está. Ahí explica. Hola a todos. Este es el repositorio de Real Word. con la respectiva motivación, con la versión anunciada, con Real 18. Entonces, oh, qué gran idea para la implementación. Ahí están proponiendo cómo hacerlo. Entonces, esta es la discusión. Aquí vamos a ver. Esta es la discusión que efectivamente están proponiendo el proyecto. Aquí, por ejemplo, encontramos este link. Vamos a ver este link. Aquí, por ejemplo, vemos que hay un Real Example de Real World. Ahí está. Ahora, dentro de esto, hay muchas cosas que a mí, la verdad, me gustaría comenzar a implementar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, yo siempre que entro a estos contenidos, siempre entro al Packet.json a ver qué es lo que tiene. ¿Sí? Ustedes van a ver aquí que aparece Packet.json. ¿Sí? Vamos a ver qué tiene. Bueno, aquí está la persona que estuvo aquí hablando, Dima Benko. Que está, no sé por qué, como autor aparece este nombre. Ah, sí, es el mismo. Abra, 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 ¿cómo se pronuncia? Abra Menko. Dima Abra Menko. Dimitri Abra Menko. Miren, ahí está. Ahí está el correo de este caballero que nos está ayudando. Muy bueno. Buena información. Aquí está el respectivo repositorio, donde está ubicado el repositorio. Y aquí tenemos entonces la versión de Node que está requerida. Los scripts, preferiblemente está listado de cómo se establecen los scripts. Los scripts, perdón. Miren las dependencias. Formic. JS Cookie. Para poder trabajar con cookies. Nets. JS. Aquí está Nets. Vamos a poner el poquito más grande para que se vea lo mejor. Aquí hay una pantalla. Listo. React. 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 Que son cosas que son básicas para poder trabajar con React. Aquí está CommonLint. Ahí están los typos. O sea, todo lo que diga typos es porque maneja TypeScript. Entonces, aquí está Node, React, React, DOM. Ahí está manejando todo de TypeScript. Bien. Aquí está. Esto es un linter. Básicamente. Slinter. Aquí está. El parciador y el Slit. Plugin. Ahí está toda la configuración de Slit. Mírenlo. Toda la cantidad de elementos que maneja. JS. Import. Compa. Resolver. Prayer. Airbnb. TypeScript. Esto es súper importante que se lea después. O sea, esta la vamos a revisar. Yo creo que al final. Entre las notas. Y yo creería que una de las cosas que vamos a arrancar aquí en el blog. Vamos a poner aquí. Como tareas pendientes. Tareas pendientes. Entonces, me parece muy importante, me parecería muy importante que revisáramos, por ejemplo, todo lo que es la configuración de arquitecturas. Entonces, miremos a Arquitecturas y Limpieza de Código. Usando Slit. Listo. Y aquí Airbnb TypeScript también es súper importante. Las configuraciones. Prayer también es súper importante. Revisemos esa parte. Vamos a investigar y vamos a ver esto porque esto es intermedio full. O sea, para que ustedes lleguen a un nivel intermedio, esto tenemos que sí o sí manejarlo. Igual los testings. Y aquí, por ejemplo, está manejando Yes. Vamos a ver en este ejemplo cómo lo podríamos revisar. Husky, que también es súper importante que lo viéramos Husky. Esto sería una tarea. Esto sería para tareas pendientes al final. Aquí está TypeScript y Limpieza. Entonces, aquí tiene toda la información. Ponsistal. Viene para poder trabajar con Husky. Hay una configuración aquí llamada Ponsistal. ¿Qué es Husky? Eso lo vamos a ver más adelante. Es para, son herramientas que permitan a uno hacer previas instalaciones muy bacanas. O sea, espectacular. Entonces, pues voy a devolver aquí. Voy a devolverme aquí un poquito. Listo. Y, espérame, pongo menos espacio. Y esta sería una, a mí me encanta leer estos códigos porque realmente me muestran mucho lo que es, digamos, la estructuración propia de los proyectos. Cómo se escriben. Y uno aprende muchísimas cosas. Igual, copiar y pegar es parte del aprendizaje. Yo digo que copiar y pegar hace parte del aprendizaje. Aquí, por ejemplo, está Frontend con TypeScript, con React y Byte. Miren, qué bueno, miren. React con JT, 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 JT la verdad no lo conozco. Y revisamos qué es JT. JT. Ah, sí, 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 sí. JT, sí mal no lo recuerdo, es como la versión de estado que está, digamos, sobre la misma línea de Redux. No me acordaba el nombre, pero sí me acuerdo perfectamente del muñequito. De ese sí me acuerdo. Este sí no lo he manejado nunca. Sería muy bacano poder trabajarlo porque estas herramientas, tarde que temprano, van a ayudarnos muchísimo. Aquí está Django, REST, Kotlin, Spring Boot, aquí está, mirenlo, Kotlin, Spring Boot, GRPC y PostgreSQL, ese también está buenísimo. Aquí está la implementación de Django, aquí está la implementación de Backend con Go, con Elite, Sir, con TypeScript, React y React Query, que está. Este también está muy bacano, React Query. Vamos a ver si lo implementamos aquí. Entonces, entre las tecnologías preferiría manejar React Query. Listo. Vamos a trabajarlo full. Bien, esta implementación la vamos a tener que ir revisando. Aquí está Angular 15, con su respectiva información, Scala, Spring Boot, Active, TypeScript, .NET, MongoDB con Prisma, Nets.js, Prisma y Nets.js. Esto supongo que tiene que ver con la parte del back. Fase API, aquí hay una de Fase API, que es la CIU, si la tenemos que leer para poder construir nuestro contenido con Fase API. Que esta service hay render con Quick, miren. Aquí anuncian algunas implementaciones. Esto está bien con Quick, con Fase API, GraphQL y PostgreSQL. Es que las implementaciones son muchísimas. La verdad, esta React Native, perdón, Redux Native, miren. Se ve también muy buena, o sea, espectacular. Fastify con TypeScript. Vea, Flutter Dart, para las personas que quieran la parte de Mobile. Python Express o Roots, Nets, Nets.js, miren la que estaba buscando Nets.js. Aquí está, Nets.js, Mongoose, Nets.js. Y es, Nets.js supongo que es para el nivel del back. Riat Query, TypeScript y Nets.js. Mirenla, Nets.js para el back. Nets.js para el front con Mongoose. Y aquí hay un Full Stack en Node. Buenísimo, o sea, está buenísimo la verdad. Vamos a ver el número 3, que tiene que ver con Riat y Rescript. Aquí está Node.js, TypeScript. Angular Dart. De Angular, es una mezcla de Angular y Dart. Miren, qué chévere. Aquí, no sé esta por qué la cancelaron. Muy bien. Y todos los elementos posibles. Miren que, por ejemplo, aquí están en proceso de activación, ¿cierto? Aquí están todas las respectivas implementaciones. Bien. Y creo que hay muchísimas. O sea, no solamente están estas, sino que hay unas antiguas, más antiguas. Lo que pasa es que ustedes saben que cada tres meses está saliendo una información. Y, por ejemplo, hay muchísimas otras más. Entonces, vamos a seguir mirando acá. Aquí dice, y esto continúa. Entonces, venga, a ver, vamos a revisar aquí. Miren, en este momento ya hay 150 implementaciones en este momento. Son muchísimas. Esas las que vimos son como las que están en este momento ya previamente descargándose. Y ahora vamos a ver acá por tecnologías. Miren la cantidad. 150. Ven que hay unas que están desarrolladas, pero ya no se mantienen porque son muy antiguas. Son muy viejitas. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver con TypeScript que hay. Está Angular, todos sus sentidos. Aquí están NES.js con SWR. ¿Listo? Buenísima. Ahí está. Quick. Ustedes ya vieron que están entrando dos más con Quick. ¿Listo? Remix, Realt, Solid.js. Vean, también para los que quieran aprender. Vue.js. Hay unas implementaciones y mantenimiento de Angular. Ahí está. Esta sería por JavaScript. Entonces, tenemos también React con Reduce. React. Ahí hay varias de React. Ahí las pudimos ver. Y en Python, este, por ejemplo, PureScript. Aquí está Halloween, React y PureScript. También. Yo sabía que iba a encontrar allí información. Aquí vienen Rust para los que quieran aprender. Rust. Dart para los que quieran manejar. Ahí está. En Frontend, en Mobile. Ahí está. Ahora, podemos entrar y encontrar backend también. Por supuesto que sí. Vamos a ver Python. Entonces, en Python vemos Django, vemos Fuzz API con Odemantic. Vea. Pyramid, Santic. Ahí está todo. Y para Fullstack tenemos también las mezclas. Entonces, Alpine, HTML, HTMLX y Django. Ahí está. O Express. ¿Quieres manejar Express con Nets.js? Vea. Ahí está. Con Nets.js. O Express con React. Sí, ¿cuál es? Ahí está. Ahí está. Digamos, Laravel. ¿Quieres manejar Laravel con HTMLX? O quisieras tú, por ejemplo, trabajar Nets con S y Nets. Y es. Bueno, aquí está la mezcla de Apollo, Prisma, Daywit y React. ¿Ven? Eso. Ese es un Fullstack. Muy bueno. Aquí hay otro. Nets, Out, YS, Prisma y React. Este es nuevo. Parece que del listado que ya vimos ahorita. Ya pasó aquí. ¿Listo? Entonces, me interesa ver con Python. Me interesa ver. Ah, lo único es con el que vimos ahorita también, que también traía con Python. De nosotros tendríamos que sí o sí leer este FADCPI porque quiero que trabajemos con FADCPI en este proyecto. ¿Listo? Entonces, nosotros ya listamos las tecnologías. En nuestro Discord podemos encontrar el listado como tal. Ese listadito lo vimos en la clase pasada. Hoy tenemos unas tareas adicionales y la idea es hacer una pequeña investigación de esas tecnologías porque esto nos va a permitir a nosotros mejorar nuestros proyectos. ¿Listo? Entonces, para hacer una contextualización teórica de los procesos, utilizando la inteligencia artificial, sí o sí necesitamos la chat sheet. Sí o sí la necesitamos. Porque si nosotros tenemos la chat sheet sí o sí, nos va a generar el listado de los temas que vamos a poder comenzar a investigar respecto al trabajo con NETS-10. ¿Por qué quisiera arrancar con NETS-10 y por qué no quisiera trabajar con CSS? En este caso, digamos, no es CSS puro, sino con Tewi. ¿Por qué no? Porque, digamos, yo pienso que la maquetación, aunque para algunas personas es muy fácil, sí, muy fácil. Yo pienso que arrancar con las tecnologías como RIAD, como NETS, estas son importantes. Irlas esclareciendo porque tienen que ver con JavaScript y son mucho más complejas, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos cómo, por ejemplo, en la parte de los componentes, aunque aquí, venga, yo quiero ver la documentación. Miren, aquí ustedes pueden encontrar mucho código ya escrito. Igual que en el otro lado, también de la misma manera para BWIT, vamos a encontrar exactamente igual. Bueno, vamos a ver la documentación, ahí se podría observar la documentación. Quiero ver esto. Ahí entramos a la documentación y dentro de la documentación aparece muchísima información de Tewi, los requerimientos, las instalaciones, cómo sería la parte de la configuración, etc. Aquí, por ejemplo, estamos en TewiDui, pero la documentación real es ingresar directamente a Tewi. Listo. Esta sí sería la documentación origen, 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 la principal. Listo. Aquí tenemos muchos ejemplos como lo vimos ahorita, pero la documentación real está aquí. Aquí entraríamos nosotros a nuestra respectiva documentación en el listado como tal documental. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, queremos ver cómo es que se trabajan los containers. Veanlos. Aquí está SM, MD, LG. Toda esta documentación, esta también la debo organizar. Listo. Yo quisiera hacer hoy un pequeño, digamos, una pequeña distribución de lo que es NesGIS, porque es que vamos a trabajar directamente sobre esa instalación. O sea, tenemos que instalarlo sí o sí. Tenemos que crear unas páginas sí o sí. Y ya a partir de ahí vamos a ir añadiendo cosas, ¿no? Vamos a ir añadiendo, por ejemplo, TewiD. Vamos a ir añadiendo las instalaciones, por ejemplo, digamos, React. Toca ir revisando cómo es que se van a crear los componentes de React. Todas estas cositas van a ir poco a poco surgiendo, pero es que nuestra base es NesGIS. O sea, sí o sí, nuestra base en el front es NesGIS. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el diseño sí tendría que estar. Por supuesto, tendríamos que trabajar en el diseño. Pero para trabajar en el diseño necesitamos de esto que es la implementación de la documentación. Y ustedes ven aquí, mírenla. Esta ya es la documentación de TewiD, como lo decía ahorita. Aquí ya la estoy mostrando completica. Listo. Aquí estaría completica la documentación. Entonces, aquí está. Bueno, esto fue temas que ingresé ahorita. Entonces, ReaWall se lo recomiendo. Muy bueno para poder aprender, ¿sí? Ahí está el ejemplo de cómo lo podemos encontrar. Hay muchísimos. Entonces, el día de hoy vamos a instalar rápidamente. Vamos a hacer una pequeña instalación. Esto no creo que nos demore más de 40 minutos haciéndolo. Bueno, vamos a instalar Nets.js. Vamos a, después de instalarlo, entonces vamos a, vamos a abrir, voy a abrir acá un nuevo proyecto. Que yo estoy, estaba desarrollando uno nuevo. Vamos a ir en, vamos a crear una nueva ventana aquí. Esta la podemos ir cerrando por ahora. Listo. Y entonces, vamos a ir aquí, vamos a abrir un nuevo folder. Vamos a ir a, aquí a la, a la consola. Miren, hay personas que le dan control, shift, p, y escriben terminal, ¿cierto? Terminal. Y ahí le dice que le dan una terminal y les va a aparecer. A mí me gusta poner aquí abajito, miren, y jalo, y ahí me sale la terminal. Listo. Terminal se tiene que ir configurando como ustedes quieran. Entonces, aquí yo tengo muchas cosas. Tengo muchísima información, pero, por ejemplo, voy a entrar a, a mis documentos, ¿será? Entonces, cd, mis documentos. Ahí está. Ahí dice que no, no es un, no es un file. A ver, entremos aquí a este desktop. A ver. Cd, desktop. Ahí está, ya entramos. Hay algunas cosas. Creenboil, supado y space group. Listo. Entonces, aquí vamos a colocar next, o sea, simplemente un mkdir, pr, next. Voy a ponerlo para saber que simplemente son unas pruebas. Y aquí le vamos a dar cd, pr, next. Yo le di tab para que me salga así. Y ahí ya estaríamos internamente con los contenidos. Listo. Entonces, yo puedo ir, ¿bien? A ver. Sería desktop, pr, next. Entonces, sería aquí. Tam, desktop, pr, next. Ahí estamos ya en este momento. Entonces, sería la estructura precisa para poder ingresar. Listo. Ahora, vamos a ir entonces a next acá. Next.js. Sí, yo sé que arrancar desde next no es lo propio para poder trabajar. Obviamente no. Pero necesito next para poder organizar todo lo demás. Entonces, esa instalación sí o sí se tiene que hacer. Por eso, intro aquí a la instalación. Aquí dice, oye, tienes que tener al menos, no, 18. Recuerden que yo tenía 90. Ya lo revisamos. Vamos a ver aquí, npx. Ah, y es que no puedo entrar a npx. Entonces, ustedes van a colocar acá, npm install, npx. Listo. Y le dan enter. Yo ya lo tengo. Y aquí yo voy a colocar acá la instalación de nets. Vamos a crear esa instalación rápidamente. Esto simplemente va a ser una prueba. Básicamente va a ser eso nada más. Listo. Y me va a permitir poder entrar y poder trabajar el chat. Mientras se instala aquí, vamos a buscar en este punto. Vamos a buscar, entonces, el chat sheet de nets.js. Listo. Y vamos a ver unos poquitos temas de esos chat sheets que aparecen aquí. Vamos a ver estos cuatro. A ver. ¿Cuál es el que más nos convence? ¿Cuál es el que más cosas chéveres tiene? Listo. Igual, take with también lo vamos a dejar. Había uno, este, pero creo que era este, que me parecía tan espectacular. Mira la cantidad de gráficos que existen de nets.js. Eso es una machera. Este prepositorio está espectacular. Ustedes simplemente lo buscan. ¿Listo? Ahí está master basic. Ahí está cómo es que se trabaja el client. Aparte de la arquitectura. Entonces, las herramientas favoritas. La base de datos. El CMS. Los e-commerce. Los abuts. Aquí está el sitio como tal. Este es el cliente. Estas son las UI. O sea, las interfaces de usuario con React. ¿Listo? Aquí está server side render, server side generation. Las rutas. Las fetching. Bien. Estos son los respectivos conceptos. Y esos conceptos los vamos a ver. Ahí está cómo es que se maneja la información de copilación. Los productos. Los bundles. Las minificaciones. Aquí está lo que se desarrolla como tal. Y aquí está. Miren lo que se copila. ¿Sí ven el copilador? Copilador de JSET. Súper bacano. Entonces, este está muy chévere para la parte teórica. Para poder hacer un check-ish de la parte teórica. O sea, está espectacular. Realmente me encantó. Me lo voy a poner en recursos de una vez. Aquí me gusta manejar recursos. Entonces. Pero como necesitamos uno para programar. Este creo que es el mejor en este momento para programar. Entonces aquí. Aquí estaba trabajando ahorita en el pdx. Vamos a ponerle prueba. Uno. ¿Listo? Quiero que se... Quiero que maneje... ¿Quieres manejar TypeScript? ¿Quieres usarlo? Obviamente que sí. ¿Quieres usar Slin? Obviamente que sí. ¿Quieres manejar Twin CSS? Sí que sí. ¿Quieres manejar el sr directory? Por ahora no. ¿Listo? ¿Quieres manejar app router? Vamos a darle que sí. ¿Quieres manejar un alias? Por ahora no. ¿Listo? Y miren todo lo que instalo. Aquí está. TypeScript, Node, React, Auto Prefixer, PostSS, Twin. Esas son todas las evidencias que se van a instalar. ¿Ustedes recuerdan en el React Word todas las que aparecieron? Básicamente TypeScript estaba. Node estaba. React estaba. React donde estaba. Auto Prefixer, creo que no estaba. PostSS si estaba. Twin estaba. Slin. Yo sé que Slin tenía muchísimas otras configuraciones de Slin. Eran muchísimas otras más. Entonces, hay muchísimas preguntas. Hay muchísimas preguntas cuando yo estoy instalando esto. ¿Cómo así que Slin? ¿Cómo así que esto? ¿Cómo así que lo otro? Aquí, por ejemplo, esta ya podríamos decir que ya la pasamos. Esta configuración es más como manual. Listo. Aquí está. Ah, no, mire la configuración más manual. Aquí sí, por ejemplo, está. Pues que debería estar recomendados todos los elementos. Ahorita, igual lo vamos a revisar porque es que miren que aquí hay unos plugins de Slin. Y la idea es que se establezcan los plugins más recomendados. Inclusive, los mismos de TypeScript que trabajan sus respectivos Slin. Listo. Aquí, por ejemplo, vemos como trabajo de TypeScript y el uso de NPM. Listo. Que es de una forma muy buena. Que está en MAD version, en MAD script. Este es en MAD script version. Listo. Entonces, aquí ya terminó de instalar. Yo voy a revisar aquí el LS. Y aparece prueba 1. Entonces, vamos a entrar a prueba 1. Listo. Y ya en este punto, entonces, como aquí ya se generó la instalación. Entonces, yo ya puedo revisar aquí que me aparece el NETS. Si le pongo DEV o BUILD, ya va a arrancar. Entonces, yo le voy a poner acá NPM. Un DEV, por ejemplo. Aquí está NPM RUN. Yo le puedo poner NPM Start. Puede arrancar. Aquí, por ejemplo, arrancó sobre el 3000. El puerto 3000. Vamos a entrar aquí, localhost 3000. Y aquí ya, básicamente, se podría decir que ya arrancó. Entonces, ahí está Recompiling. Precisamente está este. Vamos a entrar a ALS. Vamos a ir aquí a Desktop. Entonces, CD Desktop. Ahí está. Aquí entramos entonces a CDPRNets. Ahí está, CD Prueba. Y vamos a ver Code Punto. Vamos a ver si nos abre sobre una nueva ventana. Listo. Ahí ya nos abrió el código completito. Miren. Voy a cerrar esta porque esta nos permitía trabajar la instalación. Tengo un bash acá. Y aquí ya está conectado. Pero ese bash solamente lo abrí. Para poder ver que efectivamente estábamos arrancando desde 10 de a la que ya está. AppPage, Percel, Nets. Con sus respectivos documentos. Vamos a ir a mirar. Vamos a ir a mirar esta instalación internamente. Y vamos a comenzar a revisar muchísimos de estas estructuras. Pero lo que me interesa es poder revisar un poquito de TaitWit. Listo. Vamos a ver. Esa instalación. Vamos a ver estos elementos. Tipo layout, etc. Bien. Entonces, aquí está la instalación. Aquí está lo que les he explicado ahorita. Dando en Runder. El arranco. Ahora entonces vamos a revisar estos. Vamos a revisarlos uno por uno. Es la misma situación. Pero nos permite ver con claridad todos los temas. Aquí, por ejemplo, está. ¿Qué es Nets.js? Entonces, esto está como más específico. Entonces, Nets.js. Vamos a revisar aquí. ¿Qué traduce? Dice a continuación. Se muestra la noja de referencia de Nets.js. Lo que va a utilizar en su próximo proyecto. Aquí está para instalarlo. Aquí está la configuración. Esto, miren. Yo siento que este lo tomaron de este que está acá. Vamos a ver qué otros elementos hay. Por ejemplo, este demo. Aquí está para poder instalar, crear páginas. Para poder trabajarlas a propters. ¿Cómo es que es? ¿Listo? El load file system. ¿Cómo es? Estas, cada una son complementares. Aunque yo veo que aquí hay cosas que están aquí. ¿Qué encontramos aquí? No lo sé. Vamos a ir revisando. ¿Bien? Son muchos temas. Muchos temas. Pero la idea es tomarnos unos dos. Unas seis horas para poder trabajar. Esto de Nets.js. Yo creo que con unas dos clases salimos de Nets.js. Salimos de todos estos temas tan espectaculares. Y revisamos todos estos con los chat seats. No hay ningún problema. Es que yo creo que seis horas. Yo creo que esto se hará por en una hora y media. Dos horas. No hay mucho que decir. Entonces. Vamos a continuar acá. Ya aquí nosotros abrimos el proyecto. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a detener esto. Me voy a pasar a la otra carpeta. ¿Listo? Vale. Y me da estos dos bash. Voy a cerrar esta carpeta. Voy a abrir la carpeta en la que yo estoy en este momento. Y recuerdan que aquí abajito aparece. Miren. Aquí aparece. Este es el main. Aquí yo puedo colocar MPM room dev. O MPM start. Esta sería la otra. Y ahí arranca. Dice. Oye. No. Hay un pequeño error en el directorio. Ahí hay un pequeño error. ¿Qué pasa? No tenemos el build. Ah. Bueno. Entonces con start necesitamos el build. MPM room build. ¿Listo? Ahí está arrancando. Ahí arranca con la optimización. Este build. Esta build. No se pronuncia build. Se pronuncia build. Esta build sale súper rápida. Porque no trae mucho contenido. Por ejemplo. Aquí ya se hizo la copilación. Aquí ya salieron las respectivas validaciones. Etcétera. Y ya él comienza a cargar. Poco a poco. Entonces. Mientras termina de cargar la build. Vamos a ir revisando aquí. Qué elementos podemos encontrar. Entonces. Algo que me parece muy importante. Que todos lo hagamos. Eso sí. Sería algo muy importante. Mientras. Es que podamos nosotros instalar. React. Y por ejemplo. Tenemos los components. Miren. Aquí está. ¿Ven? Es una aplicación. Que se instala. Es una extensión. Que. Va a trabajar. React. Entonces. Y bueno. Aquí tengo varias. Muchas. Muchas instalaciones. Ustedes pueden ver. Cualquiera de ellas. Son. Son. Digamos. Son las favoritas. Mías. En este momento. Tengo una de Reduce. Muy importante. Pero entre las extensiones. Ustedes van a buscar. Extensiones de Chrome. Chrome Extensions. ¿Cierto? Y van a colocar aquí. React. La que ustedes vieron ahorita. Ustedes la buscan como React. ¿Listo? Se llama. React Developer Tools. Yo ya la tengo. Aquí está. Esta React Developer Tools. Como pueden ver ustedes. Tiene dos herramientas. Components. Y Profiler. Yo entro acá. Aquí ustedes pueden ver. Components. Y Profiler. Pero. ¿Dónde apareció esto? A. Instalando. React Developer Tools. Esto es importante. Que lo instalemos. ¿Listo? Si la vamos a dejar por ahora. Por ahí está. No la vamos a manejar. Pues. Hasta el momento. No se está acostumbrando nada. Se está haciendo la build. Aquí se hizo. Una configuración. ¿Está? Estas fueron las. Los códigos que se crearon. Aquí vemos. Por ejemplo. Una carpeta de Nets. Aquí aparece en toda la página. Digamos. Previamente. Creada. Aquí vemos. Dentro de la app. Cuál es. En este caso. Nuestra page. Y nuestra layout. Nuestro layout. Y ya en este punto. Podemos ponerle. Npm start. Bien. Y este va. Se va a correr. Basado en la build. Que creamos. O sea. Que si yo le actualizo aquí. Ahí nos va a correr. Ya nos corrió. Listo. Yo no voy a hacer esto. Vamos a hacer npm. Room. Bien. Ahí vamos a cargar npm. Room. Y aquí en este punto. Entonces. Ya correríamos nosotros. Sobre localhost. Sobre. En la nivel de desarrollo. Vamos a ver. ¿Qué pasa con el nivel de desarrollo? Vamos a entrar aquí. Mire. Todo esto está construido. Todo esto está construido. Aquí por ejemplo. Hay un. App. Pace. Vamos a ver. Vamos a poner aquí mi nombre. Ponerle aquí. User. Básicamente. Miren. Ahí apareció. Quiere decir. Que si yo borro todo esto. Que aparece aquí. Se va a desaparecer. Toda la información. Bien. Si yo quito todo este main. Entonces. Estaría borrando. Básicamente. Toda esa página. A ver aquí. Ah. Bueno. Aquí. Obviamente. Necesitaríamos. Necesitaríamos. Necesitaríamos al menos esto. Ponerle aquí. Hola. Miren. Aquí está. ¿Ven? Esto. Esto maneja. Algunas librerías internamente. Yo les pido por favor. Que. Que vayan. Eliminando. Porque pues. Básicamente. Hay muchas cosas que no. No vamos a necesitar. Por ejemplo. Aquí hay unos. CSS globales. Vamos a ver aquí. Donde aparece. CSS global. CSS. Estamos sobre la línea. Y aquí está. Miren. Entonces. Como necesitamos. Tailwind. Aquí. Por ejemplo. Estos. Estos temas. Van a eliminar. Y aquí ya. Estamos. Prácticamente. Con nuestro sitio web. Completamente limpio. Para comenzar. Para comenzar a hacer pruebas. Con los. C-cheats. Bien. Inclusive. Aquí hay. Inter. Que sería una. Puente de Google. Miren. Vamos a ver aquí. Nets. Font. Google. Vea. Esa inter. Está integrada. Prácticamente. Entonces. Aquí en este retorno. Aquí vemos el body. Podemos quitar este. Podemos dejar este. Normal. Aquí vamos a poner español. Listo. Y por ejemplo. Aquí. Esta la podemos eliminar. Bien. Y obviamente. Aquí va a generar error. Porque este inter. También pertenece. A la data. Y ya tendríamos. Nosotros. Entonces. Aquí. Hola. Ya no tendríamos datos globales. Ni nada. Por el estilo. Ya no hay. No hay nada en sí. Listo. Ya no hay información. Si está. Por ejemplo. Aquí. Create. Netsub. Aquí está. Netsub. Yo le pongo acá mi nombre. Listo. Ahí aparecería. Mi nombre. Muy bien. Y aquí. Por ejemplo. También podemos cambiarle. La descripción. Cambio de la descripción. Descripción. Bien. Aquí está. Cambio de la descripción. Ahí está la forma. De cambiar la descripción. Y bueno. Tenemos. Los respetos elementos. Esta es simplemente. La la ya. Nada. El otro mundo. Y simplemente. Estamos lanzando. Contenido. De Reart. Muy bien. Y entonces. Tenemos nuestra propia. Respectiva. Datos para los procesos de instalación. Etcétera. Listo. Ahora. Vamos a ir practicando. Los dos partes. Entonces. Necesito. Explicarles algo. Listo. A ver. Quiero que. Quiero que veamos algo muy importante. Y es que cuando yo arranco un proyecto. Con Ness. 10. O sea. Surgen. Y lo arranco totalmente de cero. Surgen en mi cabeza. Muchísimas dudas. Y es. Que voy a utilizar. Como lo voy a utilizar. Como se hace esto. Como se hace esto o otro. Arrancar de cero. Es muy complicado. Y más cuando uno no tiene cursos. Ni conocimientos. Al respecto de nada. Lo bueno de esto. Es que los chat sheets. Me permiten a mí. Tener el listado. De los temas. Y yo voy a la fija. A la hora de construir. Lo que yo necesito. Por ejemplo. Vamos a ver el chat sheet. De Tawit. El chat sheet de Tawit. Miren aquí. Tenemos. Parece que tenemos varios. Vamos a ver. Miren aquí. Aparece. Uy. El listado completo. Recuerden. Tengo que sí o sí. Tener la documentación abierta. La documentación en mi base. Este lo voy a poner aquí. La documentación en mi base. El chat sheet va a ser un apoyo. Un gran apoyo. Para poder trabajar. Tienen los bread points. La parte del layout. Cómo se construye. Aquí está. Miren. Aquí hay muchísimos más. Inclusive. Bueno. Pero igual. Creo que están muy estructurados por el estilo. Y miren que no son tantos. O sea. Para yo aprender a diseñar directamente. No son tantos. Ustedes ven acá. Como que. Como unos 60. 70. Yo creo que. Más o menos esos. No muchos. No muchos. Miren aquí. Si ustedes ven. Es prácticamente la misma. Los mismos tres chat sheets. Están cortados por la misma línea. O sea. Son igualitos prácticamente. Entonces. Lo bueno de esto. Es que. Con la documentación. Si yo no sé nada de CSS. Es importante que yo aprenda algo de CSS. Primero. Pero lo bueno de trabajar directamente con Tailwind. Es que. Si o si. Tengo que practicar CSS. Yo tengo una forma de maquetar. En la que se enfoca 100% en el CSS. Yo lo que tendría que hacer. Es mirar las tipologías. O los. O en este caso. La. Los datos que se están trabajando directamente con Tailwind. Para poderlos integrar. ¿Listo? Entonces. Esta. Esta estructuración documental. Yo creo que la vamos a organizar de la siguiente manera. Vamos a ver aquí. La parte organizacional. ¿Listo? Aquí ya instalamos hoy Mets.js. Yo creería que ya cumplimos el objetivo del día de hoy. Pero. Nos falta. Trabajar un poquito lo que son las páginas. Con el chat sheet. Vamos a organizar aquí. Algo muy sencillo. Y esto lo vamos a organizar. Ya que tenemos aquí. Este proyecto de prueba. Entonces. Vamos a poner. Vamos a devolvernos aquí. Y vamos a colocar aquí un ritmo. Punto ritmo. Red. Red. Redmi. Redmi.mx Redmi.mx A ver si. Si lo dejan. A ver. Este proyecto. Vamos a. Vamos a hacerlo ahorita. Entonces. ¿Qué vamos a hacer de primeras? Ustedes dirán. Bueno. Es que tenemos que enfocarnos directamente en el proyecto. Porque es que necesitamos trabajar en el proyecto. Y yo digo. No. Hay que manejar una documentación propia de los lenguajes. Recuerden que son. Es que son muchos. React es uno. Nes.js es otro. ¿Cierto? Para el estado. Sustant. Y ese es otro. Entonces. Ya tenemos tres. ¿Cierto? CSS. Que es otro. HTML. Que es otro. Tendríamos. CSS. HTML. Habría otro. Que sería. Tailwind. Tailwind. También sería otro. ¿Sí? Esto simplemente para el front. Nada más. Ahí ya hay artisimos. Y por acá. React. Query. React. Query. Para trabajar. Como tal. React. ¿Sí? Es que hay. Hay varias. En los videos que nosotros creamos. Hace poquito. Ahí estaría. El listado. Inclusive en Discord. Venga. Porque en el grupo de Discord. Ahí están todas las tecnologías que nosotros trabajamos. Inclusive. Por ejemplo. Podemos. Tenemos que ver aquí. Por ejemplo. Entre la documentación. Requerimientos. Esto. Esto lo vimos. Vimos un poco. La parte de los requerimientos ya la vimos. Seguiría. Si quisiéramos seguir el proceso basado en el proyecto. Nos saltaríamos toda la parte documental. Y yo simplemente me encargaría de que les estudiar y desarrollar el proyecto. Pero esa no es la idea. La idea es aprender un poco. ¿Listo? Entonces aquí por ejemplo. RIA ya lo tenemos. NES 10 ya lo tenemos. El frontend. Esta es la parte del frontend. HTML ya la tenemos. CSS. Coltaming. Yo la monté directamente. Las dos. ¿Cierto? Algo de NPM. Que es lo que estamos viendo el día de hoy. TypeScript sería aquí. ¿Sí? Y aquí. Faltaría. Sustan. Faltaría React Query. Miren. Toda la documentación que habría que crear. Antes de poder desarrollar. ¿Sí? En el backend. Entonces tenemos. FI-SPI. La documentación. GIDI GitHub. GIDI GitHub. Sí o sí. La vamos a trabajar aquí en el internet. Y vamos a revisar esa partecita. ¿Listo? Entonces aquí. SQL. MySQL. Vamos a trabajar. Mocaps. Esa parte. ¿Listo? Entonces. A mí me gusta trabajar. Venga a ver aquí. Hay un README. Generator. ¿Listo? Aquí. README.SOO. Acá. Venga. Entremos aquí. README.SOO. Entonces. A ver. Dice. La forma más fácil de crear un README. ¿Listo? Aquí está. Cómo nos ayuda a crearlo. Aunque es. Este lenguaje que es de Mardown. Debería crear. Quedar. Generada. O sea. Miren aquí. Ven. Ven. Ven cómo se crea. Se crean elementos. A ver. Entremos aquí. Por ejemplo. Aprendiz. ¿Quién es el autor? Los títulos. Esa parte. Esa parte. Se puede. Fue ir quedando. Montada. Bien. Entonces. Aquí vamos a quitar este. Este no. CLM. Lo vamos a quitar. Este. Este. Ya tenemos el título. Por ahora. Entonces. Vamos a trabajar el título. Entonces. Aquí en el título. Vamos a. Entonces. A crear. Portafolio. De. El portafolio personal. Para programadores. Listo. Ese es muy importante. Y aquí. Por ejemplo. Escribe una descripción. Entonces. Miren. Este es Markdown. Entonces. Portafolio personal. Para programadores. Entonces. Y en este. Espacio. Vamos a incluir. El desarrollo. De. Un. Eh. Proyecto. Eh. Personal. Como portafolio. Para programadores. Listo. Entonces. Aquí. Estas serían las tecnologías. Ya las tenemos aquí. Ya. Ya las agregamos todas. Diseño. Análisis. Aquí. Y nos faltaría la parte de los requerimientos. Entonces. Aquí. Esta partecita. La vamos a dividir. Entonces. Se va a dividir. Y dividir. En tres partes. Listo. Y vamos a colocar un contribu. Los. Los. Los que van a contribuir en el proceso. Listo. La parte de las contribuciones. Y la parte de la descripción de los títulos. Entonces. Acá. Vamos a seguir agregando otra. Entonces. Esta la vamos a colocar dos. Entonces. Aquí. Vamos a colocar las tecnologías. Listo. Y aquí. Por ejemplo. Entonces. Primera. La del análisis. Entonces. Ponen. Análisis. Analíticas. Entonces. Requerimientos. Diseño. Análisis. Muy bien. Vamos a seguir con la siguiente. El front. Aquí está el front. El front. Y ahí están todas. Aquí. Vamos a hacer el mismo tema. Entonces. ¿Cuál es la base de React? O sea. Para nuestro proyecto. Nesgyes. Se comporta como base. Entonces. Nesgyes. React. Que sigue. Que sigue. Sigue. CSS. Cierto. CSS. Contente. Obviamente. Van de la mano. HTML. También. Y HTML. Bien. aquí entonces seguimos con types que iba acá para la configuración y estos serían los últimos y real query ahí está esta configuración en el front ahora más en nuestra configuración en el back en el back en tenemos ya de esta parte entonces y está unos mods que solamente tenemos listo entonces aquí sería python autenticación web y unos mods sería nuestro proceso para el backend y aquí ya estaría nuestro código para poder trabajarlo sí entonces vamos a ver cómo se crea vamos a ver aquí un tico entonces qué es un ritmo a ver son ritmo usualmente uno los encuentran en google en github perdón y vamos a crearlo aquí vamos a ver aquí por ejemplo muchos proyectos muchísimos por ejemplo entremos aquí a la base vamos a encontrar no sé no cualquiera aquí en este 10.000 por ejemplo de mil por ejemplo y free con cam por ejemplo revisemos y vamos a ver aquí miren aquí aparece el ritmo y si lo ven punto md fue el que yo creé aquí en este punto hay perdón puse mx aquí es md listo ritmo punto md usualmente se escribe en mayúsculas y miren todo el contenido que tiene para poder cargar esta información entonces aquí vamos a colocarle vamos a cambiar el nombre un poquito a poner ritmo para que nos quede según la configuración ya tenemos un ritmo creado este lo podemos ver aquí en nuestro nuestro espacio no aquí ni siquiera está vamos a abrirlo aquí en el como perfecto y entonces vamos a colocar aquí nuestro ritmo el que acabamos de crear que está el código completo está con las ahora las contribuciones entonces espérame miramos las contribuciones aquí por ejemplo por ejemplo por ejemplo estos han sido las personas 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 que han contribuido a nuestro proyecto listo entonces por ejemplo mira mira el contributin md se lo vamos a colocar después listo entonces por favor entonces aquí mira contributin md para poder para que puedas ver el listado de contribuyentes y aquí está por favor por favor por favor lee el código de conducta súper importante ese código de conducta listo que está básicamente ahí está el código de conducta y ya tendríamos nuestro código completico que inclusive está la parte de las contribuciones y ya podríamos crear entonces aquí nuestro ritmo que sería la primera base que aprendimos hoy aprendimos que este es un título que este es un doble título lo que este es un este no lo vamos a citar para git ya tenemos nuestra instalación de pruebas listo entonces vamos a estar haciendo unas pequeñas pruebas utilizando y vamos a guardar el ritmo y este mismo así tal cual como está o sea así tal cual como está lo vamos a guardar previamente en el anterior entonces voy a cerrar esto ya lo voy a volver a abrir no hay ningún problema o sea voy a salir de aquí con control c voy a abrir este abrir con code listo y aquí desde ese ritmo vamos a lanzarlo vamos a lanzar un git entonces la gente siempre dice ay no que es que el git es muy difícil que como hacemos y es muy complicado y tiene muchas cosas a nivel profundo tiene muchísimas cosas cuando uno se pone a analizar git realmente es muy complejo tiene muchísimas cosas muy por debajo para establecer temáticas para establecer muchas cosas aquí yo miren miren como creé el ritmo utilicé el editor ritmo punto el editor ritmo punto so entonces miren acá ah bueno aquí me faltó git y github entre las entonces pónganme aquí repositorio 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 listo ahí está git y github bien este es el de las tecnologías bien vamos a seguir revisando que otras tecnologías vamos a tener que ir incluyendo bien por ejemplo en diseño analítica análisis entonces aquí en diseño muy importante acá en diseño y eso lo hablamos el día de ayer si vamos a incluir vamos a crear atomic design que se escribe así design muy bien y vamos a trabajar con figma listo ese y con design system listo ese ese si la vamos a montar entonces vamos a establecer vamos a establecer basado en esto unos tiempos para poderlos incluir en el ritme que era lo que yo iba a hacer ahorita para no dividirnos y le está diciendo que para poder crear git hay que buscar la guía rápida bueno yo la busco así pero creo que se llama la guía sencilla la guía esta con esta con esta ustedes arranca entonces aquí para iniciar un proyecto entonces vamos a iniciar un proyecto con la guía de git vamos a arrancar aquí con un proyecto la guía rápida listo oye ya se inició muy bien entonces ya tenemos acá para poder cargar toda la información de prueba listo entonces acá por ejemplo vamos a revisar si dentro de prueba aparece un git lo voy a quitar porque con esta prueba quiero hacer varias pruebas a partir de ahora prueba 1 prueba 2 y vamos a ir creando varias instalaciones de nets por ahora listo entonces yo lo voy a llamar dentro de mi git un laboratorio de nets entonces aquí voy a colocar acá en github listo voy a crear acá un nuevo un nuevo repositorio y lo voy a llamar nets.js laboratorio listo y como ya tengo acá en el ritmo ya tengo mucha información de la descripción entonces voy a ver qué tanto me alimenta está muy grande todavía que está muy grande pero aquí portafolio personal vamos a iniciar el proyecto en tres partes hasta aquí así dividir uy no es dividir es dividir en tres partes bueno aquí desarrollo personal como portafolio para programadores ya no son tres son una, dos, tres cuatro, cinco una, una, dos, tres, cuatro, cinco y aquí sería despliegue faltaría algo muy importante que sería despliegue listo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis vamos a dividirla en seis partes listo cada una de ellas con su respectivo con su respectivo aspecto teórico para formarnos como un full stack listo ese sería el proceso aquí ya esto está completamente automatizado ese ese nos ayudó bastante a montarlo aquí por ejemplo entonces ya puedo yo acceder al README yo voy a actualizar este README lo voy a generar aquí listo y entonces estamos en la guía rápida de GUI vamos aquí dice oye dice para tienes que agregar y hacer un commit entonces vamos a podemos crear uno solo o lo podemos enviar todo y entonces vamos aquí le vamos a enviar todo ahí ya se envió el A ahora crea el primer mensaje ahí está también el mensaje o déselo así yo voy a poner primer commit así se llaman se llaman comentarios commit listo entonces ahora que hice vamos a enviar los cambios pero que pasa como ya tengo acá lo estoy creando este README no lo voy a crear no voy a agregar un GIG NORM ni nada voy a crear depositorio aquí en este punto listo y yo voy a tomar esto todo esto ya lo hicimos INIT el README el FIRST COMMIT el MASTER listo yo voy a lanzar aquí el depositorio listo y a partir de esto entonces vamos a hacer este último que es el ORIGINPUT MASTER muy bien ahí en este momento se está lanzando y si yo actualizo aquí miren lo sencillo en cuestión de nada se cargó entonces aquí tenemos prueba 1 vamos a trabajar con NETS este va a ser nuestro tema nuestro primer proyecto que está portafolio personal para programadores etc. con la respectiva información comentario etc. ahí está como 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 es el nombre del proyecto listo por aquí en este punto no va a quedar el portafolio principal simplemente lo que vamos a hacer es organizar nada más entonces aquí en el README ya podemos organizar el tiempo entonces tiempos tiempo para analítica ya tuvimos nosotros dos horas cierto que nos falta a nosotros nos falta analizar un poquito más la parte de la base de datos entonces nos falta analizar la base de datos esa sería una creo que una hora cierto una hora de esa hora nos faltaría analizar la parte del diseño pero esa parte del diseño está aquí entonces tiempo de desarrollo le vamos a poner aquí requerimientos que nos faltaría aquí para la parte de los requerimientos faltaría otra hora o sea que serían en total dos horas ya quemamos una hora más de análisis que fue una hora y 45 minutos entonces serían tres horas y 45 minutos más o menos listo más o menos es lo que vamos a demorar ahí con esas pruebas entonces aquí este espacio vamos a incluir desarrollo vamos a aquí vamos a cambiarlo un poquito porque este sería el ritmo para el portafolio pero aquí vamos a hacer algunas pruebas vamos a realizar en video algunas pruebas cierto debido a que no vamos a hacer algunas pruebas y vamos a incluirlas en usando ahí y y listo listo ahí está espacio vamos a incluir unas pruebas vamos a realizar unas pruebas en video aquí está se va a dividir entonces aquí se va a dividir la parte académica se va a dividir en seis partes cada una de ellas con su respectivo aspecto teórico para formarnos como pues aquí está tiempo de análisis arquitectura que sería arquitecturas este sería prototipados ya lo hicimos cierto requerimientos diseño análisis bueno y nos faltaría de pronto otras cosas más como el caso de tecnologías cierto que fue la decisión de las tecnologías y otros términos más listo aquí por ejemplo entonces diseño en tiempo entonces yo creería que en figma nos demoraríamos dos horas organizando los los atomic designs otras dos horas serían unas cuatro con el design system entonces serían unas seis horas más o menos en tiempo de trabajo para poder trabajar toda esta parte más o menos unas seis horas puedan ser más puedan ser menos listo en el front en tiempo para aprender tiempo para aprender a desarrollarlo vamos a hacer la gestión teórica ¿no? esta sería la gestión práctica del desarrollo y aquí la teórica en las dos horas por ejemplo listo aquí en tiempo la teórica esta sería también unas dos horas para poder revisar los las temas de domain design design system etcétera listo vamos a ver las herramientas herramientas vectoriales eso lo vamos a ver cómo se trabaja listo ahí está muy bien en el front entonces aquí me falta la parte teórica pero muy importante para que la tengamos en cuenta ya le ponemos dentro de los los tiempitos tomémoslo así rápidamente listo despliegue listo muy bien entonces aquí en el front vamos a organizar por ejemplo para net sería sí o sí unas tres horas tres horas en completo para poder ver toda la parte teórica más react serían otras dos tres horitas más o menos básicas listo más unas tres horitas de teywi yo creo que ya que para poder maquetar todo el proyecto por unas seis horas para poder maquetar todo el proyecto aquí para poder trabajar con nets uy no este es indefinido yo creería que un día completo unas doce horas con nets para poder maquetarlo todo no yo creer sí yo le pondría unas doce horas con nets y otras ocho con react para poder manejar la parte de o sea doce nets ocho ría aunque pues creo que estaría sería al contrario sería doce y ocho porque la integración es tan grande con teywi la maquetación completa yo yo creería que unas ocho horas también eh y aquí por ejemplo la integración con substan se podría manejar unas cinco horas listo y en la aplicación de typescript por ahí unas unas seis horas más listo daría más o menos este proceso de tiempos igual aquí por ejemplo trabajaríamos dos horas dos cuatro seis ocho diez unas diez horas de contextualización teórica que es lo que vamos a hacer ahorita eh todo lo que respecta al frontend listo yo pensaría que para el backend como no es tan grande el backend si por ahí unas cuatro horas de creación sí vamos a crear como tres cruz sí eh la parte de la autenticación otras cuatro horas por ejemplo eh la parte de la creación de la base de datos unas tres horas que sería la creación de los schemas y de pronto una horita la parte de los mods sí la cuestión teórica si serían por ahí unas cinco horas más o menos para poder ver la autenticación de los que se trabaja eso se haría con pruebas en python ahí estaría más o menos aquí para repositorios y con una horita más el tiempo de cada vez que vayamos trabajando y la parte teórica también eso eso duró ahorita 15 minutos que ya lo ya lo brindamos y esta parte de despliegue si por unas tres horas la fundamentación teórica por ahí otras tres horitas vale ya démosle tiempo allí para esto esto en sí sería más o menos el tiempo esto en tiempos sumados vamos a hacer el cálculo de estos tiempos sumados por ejemplo aquí vale cuatro más dos más ocho aquí sería ocho y ocho dieciséis dieciséis treinta treinta y no treinta dieciséis vamos aquí ocho más ocho más doce más cinco seis diez listo sesenta y tres aquí sería cuatro más cuatro más tres más uno más cinco ochenta y sería digamos que seis siete horas más siete más quince más punto punto quince así ese sería el tiempo y esto dividido en veinticuatro horas o vamos en ocho horas bueno en cuatro horas sería más o menos veintiún días veintiún días es bastante pero creería que ese sería más o menos el tiempo unos quince días veinte días más o menos para su gestión completa con el proceso y con el desarrollo sería más o menos para la para la tiempo tiempo final final aquí lo vamos a poner con tres elementos aquí tiempo final aproximado puede ser menos puede ser más unas unos veintiún días listo sería el desarrollo de nuestro proyecto ahí ya tendríamos nosotros nuestro ring y ya lo modificamos y miren lo que va a pasar hoy vamos a darle aquí a cierto que vamos a darle aquí vamos a ver aquí qué pasó aquí ya parece que se actualizó todo vamos a darle aquí un commit menos am entonces vamos a darle organización usando el readme y markdown markdown base listo ahí está y aquí un give status y aquí un give push origin menos un master listo y ahí se envía toda toda esa información nueva la enviamos no sé no sé por qué todavía hay elementos aquí ah no 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 parece que que si se envió vamos a ver aquí si se envió vamos a ver si el readme perfecto mirelo ahí está el readme con sus respectivos tiempos esto igual ese readme se va a tener que ir actualizando poco a poco basado en lo que vamos a ir organizando vamos a irle metiendo vamos a ir manejando todo pero entonces eso quiere decir que para mañana tendríamos que sí o sí trabajar un poquito lo que es la idea es que vayamos quemando cada uno de sus elementos y vayamos a ir organizando las temáticas yo prometí para hoy entonces ir organizando la parte del chat y vamos a ver cómo se quedan las páginas aquí en en Next.js vamos a hacerlo rapidito vamos a entrar aquí a Next.js sí o sí vamos a revisar porque los temas son básicamente vamos aquí listo entonces para poder revisar las páginas entonces dice acá oye para crear las páginas agregando archivos al directorio de páginas con el nombre del archivo y convierte el nombre de la ruta entonces ese es el término básicamente que tenemos que hacer entonces aquí en el repositorio aquí se agregan los archivos con el nombre de la ruta aquí por ejemplo está sobre la raíz yo voy a crear una carpeta vamos a llamar por ejemplo eh primera es una prueba ¿cierto? y vamos a llamarla page punto t tset perdón aquí le puse tets es tset listo ahí queda el loguito de react y básicamente yo tomo esto aquí tal cual como está aquí este punto y aquí vamos a colocarle page tset listo entonces vamos a correr aquí ahí está corriendo perfecto y ahora ¿cómo se llama? se llama primera vamos a ver si corre primera ah bueno en este momento no está corriendo el sitio tenemos que sí o sí correr el servidor entonces npm un def listo ahí está vamos a ver aquí en nuestro en next.js en la en la en la documentación oficial vamos a ver la parte de las páginas a ver aquí pages a ver si por aquí lo ponemos pages listo pages al layout ahí está y si quieres agregarlo entonces agrega page aquí page así es ahí está el nombre y ahí tú agregarías el link de dashboard aquí puedes agregar por ejemplo el nombre de page que por ejemplo aquí sería primera creo que sería el único fallo que tendríamos nosotros en ese momento primera sería en este caso y allá estaría nuestro ejecutor aquí pide oye tú puedes crear tu layout tú puedes crearlo sin ningún problema la idea es que montes tu layout allí en este punto entonces aquí vamos a correrlo vamos a correr aquí primera vamos a ver aquí si corrió aquí corrió algo a ver revisemos según esto aquí dice que hay un error listo ah bueno listo no se encuentra ya claro obviamente estamos en este momento en piernex y el proyecto está en prueba entonces se dé prueba 1 ahora sí eb.dev qué pequeña falla o sea ahí está ahí se supone que ya comienza a cargar ahí ya está cargando ahí está y eso quiere decir que para poder crear las páginas según lo que está aquí en el chat sheet listo entonces tenemos que marcar la página como page ahí está según la documentación vamos a revisar la documentación que la documentación es súper importante que la tengamos en cuenta entonces aquí está tenemos que crearla como page vamos a verlas aquí por ejemplo se pueden crear eh layouts principales esta es para crear layouts principales o requeridos esta por ejemplo es para crear layouts todos los layouts que yo puedo crear varios layouts si puedo inclusive crear layouts específicos para cada página eso es lo de layouts lo vamos a ver después pero esa es la documentación que tenemos ahorita ahorita vamos a ver dynamic roads por ejemplo dynamic pero ahí está dynamic roads bien que es la siguiente que aparece aquí ve que aparece la siguiente aquí nos dice oye si tú quieres crear un dynamic roads puede crearlo de esta manera entonces vamos a ver aquí en nuestra documentación como es que se crea ahí está se montan los parámetros esta es un poquito más compleja yo creo que esta deberíamos verla un poquito más adelante porque es que esta trae generate estetic params miren si esta es una static generate esta es una dynamic road que maneja static generate o sea static generate maneja este sitio entonces esta ruta esta va a ser un poquito más compleja y esta la vamos a ver ya directamente 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 en el curso de nets o sea cuando ya estemos directamente y propiamente en el curso de nets pero que bueno que vea aquí nos está diciendo oye tienes toda la razón aquí inclusive yo puedo montar aquí en este punto si voy a montar un link para para no dejarlos con lado ahí está listo aquí vamos a trabajar el link bien y miren el link como es que es nets link aquí tocaría crear el from nets link entonces vamos a ver la documentación para poder obtenerlo cierto entonces link está para poder trabajar los nets links bien aquí se importa y yo puedo llamar entonces aquí vamos a hacer la importación del nets link bien aquí trabajaríamos links uy perdón aquí estaría el link muy bien y que nos faltaría ah bueno pues el hl nada más entonces esta para donde va este link va para allá cierto se va a devolver o sea está en primera y la idea es que se devuelva entonces venga a ver aquí ah bueno obviamente hay que ponerle el nombre entonces este sería al home bien vamos a devolverle al home véalo ahí está ahí no devolvió al home o sea yo voy aquí primera y si le doy al home ahí me devuelve ven pues la idea es que vayamos practicando cada uno de los elementos que existen aquí en el chat sheet completico listo la idea es que también lo hagamos con teiwi lo hagamos con riad lo hagamos con los elementos y ya cuando comencemos a trabajar por eso hay una fundamentación teórica que la definimos el día de hoy en nuestra pequeña planeación y ya con esto entonces podríamos decir que podríamos hacer ese cierre de nuestra de nuestra de nuestro video les cuento que uy aquí ahí pasó pasó algo aquí pasó algo venga venga yo trato de de moverlo a ver qué pasó jeje tan extraño esto es la gopro y la gopro se 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 dañó extrañamente muy extrañamente ahí la solté ahí la solté y ahí la volverá a conectar a ver qué que nos muestra no jeje qué extraño eso claro como que mucho tiempo sin hablar seguro se calentó o algo así entonces tócasela la a la antigua ven 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 la gopro las cosas que tiene para streaming o sea buena chévere 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 la gopro tiene muy buen muy buen ángulo vean es un ojo de pés espectacular pero falla ahí falló ahí falló esa gopro no importa entonces yo el día de hoy les quiero contar vimos varios temas varios temas entre esos trabajamos algo de de la creación de markdown trabajamos lo que fue la planeación de todo el proyecto cargamos todo directamente en github creamos nuestro github creamos un proyecto instalamos un proyecto de nets 10 organizamos la parte teórica eso quiere decir que para dentro de la próxima clase entonces vamos a tener la parte de la planeación teórica vamos a arrancar con diseño la próxima semana vamos a la idea es que tengamos la fundamentación teórica a nivel del diseño que está la parte teórica y comencemos a trabajar el diseño como tal manejemos atomic design etc cierto y vamos a trabajar el pronem a partir de ahí vamos a comenzar a trabajar todo con maps y vamos a también estar trabajando con sustan.js esa es la idea la idea es que después de que tengamos la fundamentación teórica que es esto mismo de hacer las pruebas con nets de todos los elementos del chat sheet las pruebas con react de todos los elementos del chat sheet porque vamos a hacer las pruebas de todos y cada uno de esos elementos porque nos van a ayudar a nosotros a desarrollar las cosas que trabajamos entonces esos elementos los vamos a ir organizando uno por uno así ese va a ser nuestro taller teórico esa es la idea es que yo guíe a ustedes en ese proceso teórico ustedes se van a sentar van a mirar el video van a revisar punto a punto y ya después de esto vamos a ir trabajando vamos a ir creando nuestro backend vamos a ir creando nuestro frontend ya después creamos todo el portafolio completico y enviamos todo a git listo entonces si quedó algo quedaron dos elementos miren aquí aquí entre los cambios quedó este quedó este que fue lo que acabamos de crear entonces aquí vamos a salir vamos a darle git status git status ahí nos muestra que nos hace falta cargar vamos a dar git add punto venga yo venga les voy a mostrar aquí toca volver a a tumbar un momentico la gopro ahí está entonces git add punto ahí lo podemos podemos ver en la terminal git add punto git status le vamos a dar git git commit a mi me gusta ponerlo así entonces le vamos a agregar se agregó un link y una página listo ahí se ingresó git status y se le agrega el git push origin menos master y vamos a después vamos a mirar cómo se crean unas ramas cómo establecerlo todo sobre las respectivas ramas y está no sé ah bueno esto ya no está aquí básicamente entre los cambios eso ya quedó y ya tendríamos entonces nuestra información aquí ya previamente creada vamos a ver si si se cargó acá en este punto vamos a ver si en la prueba 1 se creó por ejemplo en la app debe haberse creado primera efectivamente ahí está se agregó un link y una página ahí está se agregó un link y una página listo entonces muy bien a partir de ahorita entonces ya damos por finalizado nuestra temática eh de verdad quisiera darle muchísimas gracias a las personas que están aquí vinculadas y como yo soy un programador que he programado mucho tiempo solo que ahorita me estoy comunicando con la comunidad entonces quisiera que me apoyaran apoyaran a mi canal le dieran like le dieran suscribir sí para que esto se extienda a nivel del mundo y haya mucha motivación porque yo hace mucho tiempo abrí este canal creé algunas cosas pero no se no surgió para nada a flote no salió nada a flote pero me gustaría este 2024 comenzar a trabajar y tener tengo muchas metas propuestas entre esas por ejemplo es llegar a react native yo no soy tan bueno y no tengo tan buenos proyectos pero sí me gustaría llegar a ese punto de poder desarrollar muy bien reality o muy bien flotter eso sí va a haber mucho material de angular va a haber mucho material del árabe va a haber mucho material de python va a haber mucho material de ciencia de datos va a haber mucho material de muchísimas otras cosas y si quiero que me ayuden por favor listo entonces dale like y dale me gusta y muchísimas gracias por compartir conmigo muchas gracias